Y el día de hoy tenemos invitados muy especiales, nos acompaña en el estudio Saúl Sosa Espinosa, él es director de la preparatoria Emiliano Zapata y también nos acompaña Ángela Flores Ruiz, ella es campeona en preparatoria de matemáticas. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Muy bien, buenas tardes. Ángela, ¿cómo estás? Ángela, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Gracias por la invitación, Maule Auditorio. El día de hoy nos vienen a platicar sobre una olimpiada a la que vas a participar en los próximos meses, ¿no Ángela? Platícanos un poquito de qué se trata. Sí, bueno, pues esta olimpiada es la Olimpiada Europea Femenil de Matemáticas, que se celebra una vez al año en alguna sede de algún país europeo, en este caso, pues, Georgia. Y, pues, el equipo mexicano es un equipo que ha estado invitado a esta olimpiada ya desde hace varios años. Y, pues, el proceso para esta olimpiada inicia más o menos el año pasado, en marzo. Estamos en una serie de procesos estatales, luego pasamos por el proceso nacional, en donde el año pasado, pues, fue en Durango y gané una media de oro a nivel nacional. Y, pues, ya con esto quedé para la preselección de la Olimpiada Europea Femenil. Y, pues, recientemente, después de unos procesos selectivos, quedé para la delegación de las cuatro chicas que van a representar a México. Son cuatro únicamente, entonces, las que van a esta competencia. Sí, son cuatro a nivel nacional que se escogieron después de unos largos procesos de selecciones. Director, y, pues, ¿cuál es el sentir también de, pues, la universidad, la preparatoria Emiliano Zapata, sobre todo, de que Ángela, pues, vaya a representar a México en este tipo de olimpiadas que, pues, matemáticas no a cualquiera se le dan, ¿no? Y, fíjese que doblemente me siento orgulloso, honrado. Yo soy profesor de matemáticas. Tengo dirigiendo la preparatoria Emiliano Zapata más de un año y es un privilegio dirigir con un tipo de alumnas aquí, como decimos en términos sinaloenses, garbanzos y alibras como Ángela, Ángela María Flores Ruiz, que nos está, no solamente, vamos a ir representando a Sinaloa, sino a nivel nacional. Son de las águilas que están volando por el mundo. ¿Y cuándo se va a llevar a cabo esta olimpiada? ¿Qué día van a estar por allá? Muy probable que estemos, ¿cuándo, Ángela? En abril, vamos a estar del 11 al 17. Al 17. ¿Y ustedes, de qué manera se están preparando? ¿Es de alguna forma individual? ¿Algunas sesiones en grupo con las otras chicas? Pues, cada olímpico a nivel nacional se prepara diariamente. Yo, personalmente, entreno aproximadamente cuatro horas diarias, cinco, cuando estoy en periodos escolares y cuando no, por ejemplo, vacaciones, son mínimo jornadas de ocho horas. Y, por ejemplo, ya ahorita el equipo nacional vamos a tener entrenamientos intensivos. Próximamente del 29 de febrero al 10 de marzo vamos a estar en Guanajuato, entrenando jornadas desde ocho de la mañana hasta siete y media de la noche, que son todo el día. ¿Y de Sinaloa cuándo vas a salir ya rumbo a esta competencia, esta olimpiada? Se está esperando que aproximadamente el 8 de abril vayamos saliendo de aquí, de Sinaloa. Ok. Oye, y vemos aquí que traes bastantes medallas, ¿no? Platícanos un poquito de manera breve, pues, ¿a qué obedecen cada una de ellas o cuáles son las que más representan para ti? Ok. Pues, estas tres que tengo aquí son medias de oro a nivel estatal, que son de selecciones que he estado en los años pasados para olimpiadas nacionales. Estas tres son bronces de olimpiadas nacionales, una de ellas de educación básica y las otras dos del nivel más avanzado. Esta de acá es también una medalla de oro a nivel nacional en una olimpiada de educación básica. Acá tengo, pues, oros estatales. Esta es una medalla de oro a nivel nacional en la Olimpiada Femenil de Matemáticas y también en la Olimpiada Nacional de Matemáticas en Durango, que se llevó a cabo el año pasado en noviembre. Y, pues, por acá una de las más especiales, la Olimpiada Panamericana de Matemáticas, femenil también, es una medalla de plata, que ahí también iba representando a México con un equipo de otras tres chicas en Costa Rica. Fue el año pasado, en agosto, y ahí nos trajimos tres medallas de plata y una de bronce y una de las platas es mía. Profesor, pues, sin palabras, ¿no? Casi, casi, usted como papá de esta chica, si coloquialmente pudiéramos decirlo, pues, el apoyar a toda la juventud universitaria y, sobre todo, el seguirlos impulsando para que se traigan más medallas al Estado. Efectivamente, nosotros manejamos un proyecto de talento joven donde uno de los baluartes indudables es Ángela. Hay otras compañeras también que van a participar a nivel internacional, pero, Ángela, de los que tenemos como exponentes, que están volando muy fuerte, consolidando técnicamente nuestra universidad y de parte del rector Jesús Madoya Molina, que siempre el apoyo total, incondicional, este tipo de jóvenes representando a Sinaloa y a México propiamente. Bueno, pues, desearte el mejor de los éxitos, Ángela, pues, en esta Olimpiada de Matemáticas que se llevará del 11 al 18 de abril en Europa. El mejor de los éxitos por parte de todos los noticieristas y, sobre todo, de Vibra Radio, que traigas, pues, una medalla más a tu colegio. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos al doctor, al profesor Saúl Sosa Espinosa y Ángela Flores Ruiz, que ella es campeón en matemáticas y que estará participando en esta importante contienda del 11 al 18 de abril. Son las 6 de la tarde con 41 minutos, salimos a la pausa y regresamos en los noticieristas.